cómo está gente de informática colectiva estamos en otro vídeo y este vídeo es de seguridad porque te voy a estar hablando de la llave fido en este vídeo te voy a enseñar a cómo tú vas a solucionar cómo vas a evitar ser hackeado en facebook cómo vamos a usar google autentificador para facebook y también vamos a utilizar esta llave de seguridad importante porque esto es la capa extra importante para que puedas proteger tu cuenta de lo mejor posible entonces esto lo que yo quería decirles que esto es lo que debemos de tener importante yo te recomiendo que inviertas en esto y comprarlo porque antes ya había hablado de cómo solucionar un canal hackeado con esta llave y prácticamente ese vídeo fue apoyado en este vídeo te lo voy a mostrar con facebook porque es diferente facebook no es lo mismo es diferente configuración así que vamos con el vídeo tutorial primero tienes que tener prácticamente lo que sería la llave fido esto lo puedes conseguir por medio de amazon y te lo voy a dejar aquí en la descripción de este vídeo y en la sección de comentarios fijados esta llave protege redes sociales protege youtube protege facebook y protege otras cosas entonces voy rápidamente al facebook para que ustedes puedan ver cómo se configura pero antes de esto quiero mostrarles qué fue lo que me pasó y es extraño realmente miren qué pasó que yo estaba en mi cuenta de facebook y facebook normalmente aquí en notificaciones siempre me avisa cuando alguien va a intentar entrar o lo que sea no aviso aquí en notificaciones y otra cosa importante es que mi correo electrónico tampoco me llegó nada siempre cuando una persona va a entrar te dicen sabes que hemos detectado algo inusual una persona ha intentado entrar eso es lo que sale siempre y lo extraño es que no me apareció para nada prácticamente lo que yo hice fue entrar en ads manager que prácticamente es facebook business y entonces de casualidad me tocó entrar aquí y aquí me di cuenta que había una persona que estaba pagando publicidad y miren esto tenía puestos sus datos bancarios y estaba pagando publicidad con mi cuenta de facebook cosa extraña porque no apareció en ningún lado y no sé cómo logró entrar prácticamente aquí en ads manager como pueden ver esta persona ingresó lo que sería su número de tarjeta bancaria y no solamente eso aquí aparece su nombre claramente no es mi nombre como yo les estoy diciendo es otra persona que entró incluso aquí está su dirección y aquí está la divisa y miren esto aquí está su dinero que estaba haciendo yo pensé que había buscado mi tarjeta ya estaba había asustado pero me fui a ver a mi cuenta bancaria y veo que todo está normal así que ahí no me están descontando nada la persona estaba poniendo publicidad en mi cuenta de ad manager no sé qué quería hacer con eso pero bueno lo descubrí a tiempo y lo bueno lo cancelé como pueden ver esta cuenta va a desaparecer dentro de dos días porque porque ya hablé con facebook y esto lo voy a dejar para otro vídeo más adelante para que yo les enseñe cómo van a hablar directo con los de meta me refiero con los de facebook mero mero para poder solucionar problemas y es eso prácticamente lo que me dejó hacer hablar con una persona y esa persona habló por teléfono así como yo les estoy hablando ahorita estaba hablando por teléfono y le estuve diciendo esto me pasó y me dijo si efectivamente hay una persona ahí pero prácticamente burló toda la seguridad y logró entrar eso eso fue lo que me dijo pero me dijo así ya lo he sacado prácticamente del sistema me dice y ahora esto va a desaparecer dentro de dos días esto es facebook ads manager y esto sirve prácticamente para poner anuncios si tú tienes un negocio en facebook o lo que sea para eso sirve esto es una cuenta de negocios por así decirlo entonces regresando a facebook para poder protegerlo esa persona me dijo debes de cambiar tu contraseña por lo menos cada tres meses cambia la contraseña y también me dijo que tengo que poner la llave de seguridad ya que esto no lo había activado porque se me había olvidado como yo les menciono entonces prácticamente eso es lo que hay que hacer una vez que nosotros pongamos la llave fido en nuestro facebook aquí automáticamente en ads manager y todo lo que sea de facebook ya va a estar protegido porque todo consiste a la raíz de nuestro perfil entonces para esto voy a pinchar aquí lo que es mi foto y voy a presionar donde dice configuración y privacidad luego de haber hecho esto presionó comprobación rápida de privacidad y luego le damos le dice cómo proteger tu cuenta aquí vas a poder cambiar tu contraseña y vas a poder activar la autentificación en dos pasos qué quiere decir con esto que vamos a activar esos seis dígitos en tu teléfono en tu aplicación para que de esta manera tú puedas entrar pero quiero decirte que esto ahorita ya no funciona esto es fácil de burlar ahorita y no sirve entonces le damos en continuar aquí puedes cambiar tu contraseña presionas este botón si tú quieres le damos en siguiente y aquí es donde vamos a activar la autentificación en dos pasos le damos donde dice administrar presionamos este botón a continuación aquí te va a aparecer tu nombre y te va a pedir que coloques tu contraseña una vez que lo coloques le damos donde dice continuar una vez que hayamos presionado continuar como ustedes pueden ver lo que tenemos que hacer ahora es bajar un poquito más y aquí tengo activado mi autentificación en dos factores por medio de la aplicación ya está puesto tengo puesto mi número de teléfono pero esto no basta para hacerlo más avanzado es la llave de seguridad esto es lo más importante que debemos de tener entonces presionamos aquí donde dice configurar y vamos a comenzar aquí donde dice registrar la llave de seguridad lo presionamos acá nos dice configuraciones de claves de seguridad acá dice mi nombre le damos donde dice aceptar aquí dice esto permitirá a facebook ver la marca y modelo de la clave de seguridad o por así decirlo el modelo que si es compatible por eso yo te recomiendo esta llave porque es compatible con cualquier red social presionamos el botón de aceptar en este momento me dice inserta la llave de seguridad en el puerto usb ya lo saqué ahora si lo voy a conectar rápido antes que desaparezca esto muy bien como ustedes pueden ver ya lo acabo de conectar ahorita la llave ya lo tengo conectado en la pc aquí importante antes que desaparezca esto aquí les va a pedir a ustedes que se creen un pin de seguridad entonces ese pin puede ser por medio de números y puede ser por medio de letras ya puede ser frases o lo que sea pero lo importante es que ese pin tú lo tengas guardado escrito en una libreta por favor no se te vaya a olvidar porque eso lo vas a necesitar importante eso vieron que si yo metarlo va a aparecer un error le doy encerrar le doy intentar de nuevo le doy aceptar aceptar y aquí voy a colocar mi pin que yo coloque hace un momento una vez que presione el botón de aceptar acá dice acerca la clave de seguridad muy bien voy a poner mi dedo ahora mismo ok como ustedes pudieron ver acabo de poner mi dedo en ese botón dorado y ya está miren esto de esta manera se registra ya está entonces aquí ya lo detectó y acá dice ingrese un nombre para la nueva llave aquí tú pones el nombre que tú quieres yo lo voy a dejar así marcos security ahora le doy aquí me dice guardar y acá en palomita verde te debe de aparecer de esta manera la llave de seguridad se agregó correctamente ya está eso es todo le damos ahorita ok y ya está ahorita miren esto ya está la llave de seguridad ya ahorita nosotros ya podemos desconectar nuestra llave sido muy bien gente esto sería todo espero que les haya gustado este tema de información sobre seguridad se lo voy a dejar para el próximo vídeo próximo suscríbanse y nos vemos el próximo vídeo